Hola, mi nombre es Grace, y mi historia animada le dará mil dólares a una persona afortunada que se suscriba en los próximos siete días. Dile a tus amigos, a tu hermana, a tu hermano y a tu madre que se suscriban ahora. Empecemos mi historia. Mi madre era la directora de una gran empresa de tecnología y todo lo que quería era una hija perfecta que se hiciera cargo de su negocio algún día. Entonces, cuando nací, ella me abrazó y dijo, «Dios mío, es tan bonita, soy la madre más afortunada del mundo». Estaba tan feliz que regaló coches a todos sus empleados, pero unos meses después descubrió algo que convirtió su amor en odio por mí. Me diagnosticaron una afección médica llamada alopecia universalis congénita, lo que significaba que nunca podría crecer un solo pelo en mi cuerpo, ni siquiera en mi cabeza. Mamá se puso furiosa cuando se enteró de esto. «Esta chica es un engendro. Ella no puede ser mi hija». Incluso recuperó los coches que les regaló a sus empleados, y quería que me mantuviera fuera de su vista. Pero papá dejó su trabajo para quedarse en casa conmigo a tiempo completo, y me adoraba por completo. Cuando cumplía cuatro años, le pedí a papá que me organizara una fiesta de cumpleaños con el tema de Mickey Mouse. «Cariño, tu madre se volverá loca si le sugiero esto». «Pero papá, ella se volverá loca solo si se entera. ¿Podemos tener la fiesta cuando ella no esté?». Después de una semana, mamá se fue a un viaje de negocios, y papá organizó la mejor fiesta de la historia. Justo cuando estaba a punto de soplar las velas, entró a mamá. «Así que estabas esperando a que me fuera, ¿eh?». Barrió el pastel de la mesa, y lo envió volando contra la pared. «¿Qué hay para celebrar de ella? Ni siquiera puede dejarse crecer las pestañas». «Bueno, ¿cómo iba a ser eso mi culpa?». Más tarde esa noche metí caca de gato de la arena en todos sus zapatos de diseñador. Sus gritos al día siguiente me hicieron bailar de alegría. Pero entonces ella hizo algo que realmente cruzó la línea. Un día, cuando tenía cinco años, vi una larga fila de personas afuera, cada una con una niña de mi edad. Cuando corrí hacia mis padres y se lo dije, mamá se levantó de la mesa. «Oh, bien, las personas de adopción están aquí. ¿Qué adopción? ¿De qué estás hablando?». Me puse en contacto con diferentes agencias de adopción para traerme las mejores niñas. Necesito una hija con pelo para representar a mi empresa algún día. La miré y parpadeé para eliminar las lágrimas de ira. Pero papá realmente lo perdió. Amenazó con dejar a mamá si no enviaba fuera a todas esas personas al instante. De mala gana lo hizo, pero todo eso me enfureció. Corrí a mi habitación y rompí el marco que tenía una foto de mamá abrazándome cuando era bebé. Cuando cumplí seis años, estaba muy emocionada de unirme finalmente a la escuela, pero por supuesto, mamá hizo una rabieta. «Ella no irá a ningún lado con ese aspecto. Tengo una reputación que mantener». «Bien, mamá, no saldré con ese aspecto». Hice que papá me llevara al centro comercial a comprar una peluca y pestañas postizas, y luego le hice dibujar unas cejas en mi cara. Me veía perfecta. Mamá todavía estaba muy molesta cuando me vio, pero papá me llevó a la escuela para inscribirme de inmediato. Me llevaba dos horas prepararme para la escuela todos los días, pero me encantaba, sobre todo porque todos los niños y profesores pensaban que era realmente guapa. El día de la madre, las mamás de todos vinieron a la escuela, excepto la mía y la de otra niña. Me dijo que se llamaba Charlotte y que no tenía madre. Le dije que la mía estaba demasiado ocupada para mí, y nos hicimos mejores amigas ese día. Pero no le dije mi secreto. Tenía demasiado miedo de que ella pensara que yo también era un engendro. Una vez en el quinto grado estaba ayudando a Charlotte con algunos deberes de matemáticas en mi habitación cuando mamá entró. Era la primera vez que veía a Charlotte y se veía asombrada. «¿Eres una niña tan guapa? Ojalá fueras mi hija. Si quieres, puedo adoptarte». Charlotte parecía asustada, y me la llevé de inmediato. «¿De qué estaba hablando tu madre? Eres la chica más guapa que he conocido. Incluso tus notas son mucho mejores que las mías». «Oh, mamá está un poco loca. Quizás no tomó su medicina para el cerebro hoy». Después de eso, solo la invité cuando estaba segura de que mamá no estaba. Me las arreglé para mantener mi secreto bien guardado, y cuando llegamos al noveno curso, yo era una de las niñas más populares de la escuela. A menudo me preguntaba si tendría amigos si supieran la verdad sobre mí. Un día durante el almuerzo, un grupo de animadoras se acercó y me invitó a una gran fiesta en la piscina. «Sí, seguro. Charlotte y yo estaremos…». «No. Eww. Charlotte no. Solo tú. Es una fiesta exclusiva para los chicos geniales». Charlotte se puso muy roja y estaba a punto de irse, pero me volví hacia las animadoras y les dije «Lo siento, pero si mi mejor amiga no viene, yo tampoco». «Está bien. Vale. Ella puede venir. Lo que sea». El día de la fiesta estaba rodeada por un grupo de chicos cuando de repente Charlotte llegó corriendo emocionada y me llevó a un lado. «¿Recuerdas que te hablé de mi amor platónico? Es el chico nuevo en mi clase de francés. Él está aquí. ¿Cómo me veo? Dios mío. Viene por ahí Grace. Viene a hablar conmigo. ¿Qué digo?» Antes de que pudiera pensar en una respuesta, el chico ya estaba a nuestro lado. Pero en lugar de hablar con Charlotte, se volvió hacia mí. «Oye, soy Daniel. Eres Grace, ¿verdad? Te he visto mucho en la escuela y creo que eres muy guapa. ¿Te gustaría bailar conmigo?» «Quería que el suelo se abriera y me tragara. Me sentí tan incómoda que ni siquiera podía mirar la cara de Charlotte. Pero entonces, de repente, Charlotte embujó brutalmente a Daniel a un lado y me miró. «¿En serio? Eres una bruja. Y ni siquiera eres perfecta. Así que deja de actuar como si lo fueras. Sí, tu madre me contó tu pequeño secreto hace mucho tiempo. Y con eso, Charlotte me empujó a la piscina. Mientras farfullaba y salí a la superficie, me di cuenta de que mi peluca se había caído y flotaba a mi lado. Toqué mi cara para ver rayas de maquillaje en mis dedos. Y luego vi a todos parados congelados en sus lugares mirándome. «¡Dios mío, no tiene pelo! ¡Qué bicho raro! ¡Mírala! ¡Se parece a Voldemort con nariz!» «¿Ah, de verdad? ¿Qué tal si te doy un puñetazo en la cara y te convierto en Voldemort sin la nariz?» Daniel hizo a un lado a esos idiotas y saltó al agua para ayudarme. «¿Estás bien?» Me sentí conmocionada y humillada. Cuando mis ojos se encontraron con los de Charlotte, vi un odio total en su rostro. Se dio la vuelta y se alejó. Rompí a llorar y me escapé de allí. No podía creer que mi mejor amiga me hiciera esto. Cuando llegué a casa me encerré dentro de mi habitación. Durante días no salí. No sabía cómo volvería a enfrentarme a nadie en la escuela. Una noche papá llamó a mi puerta y se sentó a mi lado. «Cariño, no puedes esconderte para siempre. Tienes que volver a la escuela». «No viste la expresión de sus rostros ni escuchaste las cosas que decían sobre mí». «Soy un bicho raro, papá». Mamá tenía razón todo el tiempo. «No, ella no la tiene. Eres guapísima. Y lo que es más importante, eres inteligente y amable. Estoy seguro de que tus compañeros de clase se sorprendieron al verte así. Créeme, cuando regreses no habrá ninguna diferencia para esos niños que siempre te han admirado». Bueno, cometí el error de confiar en papá, y resulta que él no sabe nada sobre la escuela secundaria. Mi popularidad se había hundido hasta el fondo. Podía escuchar a todos susurrando y riendo a mis espaldas. Ya nadie me invitaba a fiestas. Un día caminé hacia mi taquilla y encontré un cartel de ET, pegado a ella, con las palabras «Regresa a tu planeta, Grace». Y Charlotte, bueno, tenía algo de confianza recién descubierta después de ser una completa serpiente. Llevaba ropa y zapatos nuevos todos los días y tenía una bandada de niñas a su alrededor. Ella me ignoró por completo, y yo no podía soportar su rostro de todos modos. Es por eso que me horroricé cuando entré a mi salón un día y la encontré a ella y a mamá riendo y bebiéndote. ¿Qué está haciendo esta bruja aquí? Esa no es forma de hablar con mi mejor amiga. ¿Tu padre realmente no te enseñó modales? ¿Tu mejor amiga? Grace, realmente tengo que empezar a pensar en quién será el rostro de mi empresa algún día. Quiero decir, solo mira ese hermoso cabello oscuro. Además, Charlotte y yo siempre hemos tenido mucho en común. Sí, tienes razón sobre eso, mamá. Ambas sois gente horrible. Y con eso me fui furiosa. Unas semanas más tarde regresaba de la escuela cuando una niña mayor me alcanzó. Uf, tal vez alguna matona de la escuela. Oye, más despacio, quiero hablar. Si quieres burlarte de mí, ahórrate la molestia. Sé que soy un engendro sin pelo, ¿de acuerdo? Espera, ¿de verdad? Sabía que eras mi media hermana, pero no sabía que teníamos el mismo problema. Me di la vuelta en estado de shock. Espera, ¿mi qué? Lentamente se quitó la peluca y estaba completamente calva. Luego pasó a decirme la cosa más impactante que jamás haya visto. Tu madre, me refiero a nuestra madre, me dejó con papá cuando yo era solo un bebé. Mi padre era pobre y se casó con la tuya por su dinero. La he estado buscando solo para poder mirarla a los ojos una vez y decirle que es una madre terrible. Mi cabeza daba vueltas. Esto no puede ser verdad, pero entonces ella se parecía a mí. ¿Así que se supone que debo creerte así como así? No, por eso tengo una foto de mi certificado de nacimiento, y ella me mostró eso en su teléfono. Efectivamente, el nombre de mamá estaba allí. Ven conmigo. Cuando llegamos a casa, caminamos directamente hacia la mesa del comedor para encontrar a mamá y papá allí, y le conté todo. Parecía horrorizada mientras que papá estaba aturdido. ¿Estuviste casada antes? ¿Y abandonaste a una niña? ¿Y te casaste por dinero? ¿Y te hice jefa de mi empresa? ¡Se acabó! Me divorcio de ti y me aseguraré de que no recibas ni un centavo. ¡Sal de mi casa ahora! Mamá suplicó y lloró, pero ninguno de nosotros sintió lástima por ella. Hizo las maletas y se fue llorando. Justo cuando salía, Charlotte apareció, pero mamá ni siquiera se molestó en detenerse por ella. Se ha ido para siempre, Charlotte, y no le importas. Tú también deberías irte. Charlotte de repente se volvió hacia mí con expresión desesperada. Por favor, perdóname, Grace. Eres la única amiga que he tenido. Lo siento mucho por lo que hice. Me puse celosa de lo perfecta que siempre fuiste. Todo mi dolor y mi ira se desbordaron. ¿Perfecta? ¿Crees que mi vida ha sido perfecta con esta condición? Mi propia madre siempre me ha odiado. No te lo dije, mi mejor amiga, porque pensé que tú también podrías rechazarme. Pero hiciste algo aún peor. Me has traicionado. Solo dejó mi vida en paz. Se dio la vuelta y se fue llorando. Y nunca la volví a ver. Eso es porque decidí transferirme a una nueva escuela secundaria. Necesitaba un nuevo comienzo. Mi hermana Bella y yo nos mantuvimos en contacto después de que ella se fue, y nos hicimos muy cercanas. Ese año en Navidad nos invitó a papá y a mí a una cena familiar. Cuando llegué me sorprendió ver a Bella caminando y saludando a todos los invitados sin peluca, y tuve que admitir que se veía realmente bien. Una niña se me acercó y me dijo, «¿Eres la hermana de mi prima Bella? ¿Eres especial como ella?». Sonreí, «Sí, lo soy». Y a partir de ese día comencé a sentirme más cómoda con mi condición. Claro que todavía usaba pelucas y pestañas en público, pero no sentía la necesidad de mantenerlo en secreto para mis amigos. O de alguien realmente. Ah, ¿y sobre Daniel? Estamos saliendo y a veces salgo sin mi peluca, y él me ama tal como soy. Y me amo aún más ahora.